La final en Butarque. La final entre el Leganés y el Real Madrid, que arranca, pero qué equipación es esta, que alguien me lo cuente. Ninguna es la primera. Ninguna titular. Parece un Barça-Betis. Por cierto, a Aitor le veis con esa apariencia y con esa voz. Aitor hoy ha cumplido 24 años. Tiene Aitor rival, creía que tenía 35 y que estaba cerca de la retirada. Se parece un poquito a mí. Cuidado con Gareth. Aquí viene la primera. La va a salvar el Leganés. Venga, ha empezado ya la gran final. Arrancó la gran final. Primeros compases en nada. En unos 20 minutos conoceremos la identidad del ganador de este La Liga Santander Challenge. Sigan aportando dinero. 139.037 euros. Lo pueden hacer. Parte inferior izquierda de la pantalla a través de Paypal. Es facilísimo. En un plis-plas ayudarán a la batalla contra el coronavirus. Cuidado esa pelota. Al suelo de Nazar. El cuero dividido. Se lo lleva el Leganés. Dimitro Asiobas. La apertura para Navarro. Navarro adelantando para Aitor Ruibal, que como no juega de titular. Balón por dentro para Óscar. Menudo torneo. Ha jugado también Óscar. Óscar que se gira. Óscar que entrega para Amadou. Amadou para Óscar. Óscar presionado. Consigue realizar la apertura para Navarro. Cinco para seis del primer tiempo. Cero a cero. Buena pelota para Óscar. Óscar suelta el balón. Por ahí aparece Amadou. Amadou con espacios. Le puede pegar a Amadou. El envío de Amadou lo corta. Tony Kroos. Recupere. Ya está jugando el Real Madrid. Le quiere meter velocidad. Marco Asensio. La apertura hacia la banda para Carvajal. Carvajal ha jugado con Payle. Este es Luka Modric. Modric para Carvajal. Vale, la entrega de Nazar. Recuperación. Ibai Llanos del Club Deportivo Legares. Ahí la tiene Recio. Uno de los protagonistas también de este torneo. Sin duda abriendo la banda para Navarro. Navarro viene tocando precisamente con Aitor Ruival. Que viene de hacer un doble. Termina de marcar dos goles en las semifinales. El pasa por lo que haces una locura. Viene Navarro. El recorteo pasa atrás. Aitor, métela tú. Se continuó. Se continuó. Era fuera de juego. Le ha dado a su compañero que estaba tirado en el suelo. Sí. No me lo puedo creer. Fíjate. Pero Florentino, ¿qué es esto? Van a pedir penalti. Florentino, diversión. Pero Tibú, Miguel Ángel. Nada. Sigan, sigan. No entra al VAR. Sigan. Nada. No pasa nada. Está Hernández en el VAR y en este tipo de jugadas no entra. Tiene que ser muy claro para cambiar la decisión de Mateo Laoz. Ya lo saben todos ustedes. A Mateo no le doblega absolutamente nadie. Ni el VAR, ni nadie. Cuidado con esa pelota. Se reanudó el partido con 0 a 0. 11 minutos de la primera mitad. La gran final entre el Leganés. Derbi de la Comunidad de Madrid. Liga 0, Real Madrid 0. El envío adelantado para Amadou. La apertura de Amadou para Brian Hill. Este es Jonathan Silva. Jonathan Silva. ¡Uy, qué error de Jonathan Silva! Ha recuperado el Real Madrid. ¿Quién es este? Es Toni Kroos. Toni Kroos para Marco Asensio. Veremos qué hace Marco. ¡Oh! ¡El Pichu! Marco para que volara Pichu Cuellar. No se lo cree sin Edín Zidane. Saque de esquina favorable al Madrid. Lo bota Toni Kroos en viva al área. Remate de cabeza que tropezó en un zaguero. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Cae Toni Kroos que vuelve a centrar. El despeje defensivo. La recuperación del Leganés. Turno de réplica. Turno de contragolpe para Aitor. Turno de contragolpe para el club deportivo Leganés. Este es Amadou. Amadou que puede abrir. Recibe Navarro. ¡Dale, Ibai Llanos! Navarro en esta banda derecha. Vamos a ver qué hace Navarro. Se equivoca Navarro. Cortó Mendy. Mendy también se equivoca ahora. Error de los dos jugadores. Ahora es Aitor quien está atacando. Precisamente con Aitor. Se para la pisa. La toca para Oscar. Oscar que no sabe qué hacer. Está bien encerrado. Está bien atrás. Aquí Marjito Asensio. Balón para Amadou. La tiene Carrillo. Hay muchísimo lag. No se ve nada. ¡Ay, qué parada! ¿Qué es este gameplay de YouTube de hace 20 años? ¡Qué parada de Tibú! ¡Qué parada de Courtois! ¡Miguel Ángel! ¡Contra ataque del Madrid! Y ahí va Carvajal proyectándose como en un ataque. Se precipitó Dani Carvajal. Le regaló la pelota a Silva. Silva para Amadou. Amadou tocando en cortito para Recio. La apertura de Recio para Ruibal que entrega de cara para Navarro. Sigue pasando los minutos. Sigue el empate a cero en la finalísima entre Leganes y el Real Madrid. Ahí viene a Ruibal. ¿Pero esto qué es? ¡Si parece Maradona! Sigue Ruibal en el área. Puede meter el centro. ¡Oh, Courtois! ¡Adelante Gacheto Brazo! Metió la manopla el cancerbero del Real Madrid para cortar ese muy buen centro que tenía Mario Aroma de Gol. Está jugando bien Aitor. Ha empezado muy bien. Ha tenido Asensio ese tiro desde lejos. Pero Aitor jugando tranquilito. Vamos a ver qué hace Marco que por la banda derecha siempre tiene peligro. ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué centro había metido Carvajal? Ferlander, un centro chut con rusca potentísimo. ¡De milagro! Se acaba de librar Aitor. Ha tenido que salvarla, ¿eh? El Pichu sacando el brazo para conseguir cortar el pase. Cuidado que esta podría ser buena. La intentaba el Leganes. No lo consigue. Vuelve a atacar el Real Madrid. Cuidado, ¿eh? Con Toni Kroos. El alemán cara quiere comandar el ataque. Mira cómo abre el juego para Fernand Mendy. ¡Viene el francés! ¡La pone el punto de penalti! ¡Nada va a parar! El Pichu, Cuellar, Miguel Ángel. Se ha librado ahora Aitor. Minuto 22, empate a cero. 23. Y ahí va saliendo el club deportivo Leganes. Amadou en la apertura para Jonathan Silva. Se mete en terreno de juego enemigo. Jonathan Silva se frena en seco. Jonathan Silva rompe hacia adentro. Se apoya en Amadou. Amadou adelanta para Óscar, Óscar para Amadou. Amadou de nuevo jugando ahora con Brian Hill. Tiene todo el rato de la pelota Amadou. Entregando el horizontal para quien? Para Recio. Toca Recio para Amadou. Otra vez Amadou. Está en todos sitios Amadou. Métese a buena pelota para Óscar. Óscar se gira. Se apoya en Carrillo. Carrillo la pisa. Se puede meter en el área. Qué buena maniobra. Ahí va Carrillo. Perfecto al corte. El Real Madrid perfecto al corte. Casemiro. Marco Asensio. Qué bueno que es con esa pisadita para habilitar finalmente a Toni Kroos. Toni Kroos para Mendy. Mendy al callejón central para Eden Hazard. Eden Hazard que le puede meter velocidad. Le tendieron una emboscada pero no perdió la pelota el belga. ¿Quién es este? Es Toni Kroos. Kroos para Casemiro. Casemiro jugando casi a la altura de los centrales. La pone Casemiro para Modric. Modric para Asar. Buena bola, buena bola, Asensio. Ahí está. Gol, 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 gol. El primero, el primero, el primero de la final. Lleva la firma del Real Madrid. Lleva la firma de Marco Asensio dirigido por Marco Asensio. Ahí está el primero de Marco Asensio. Estaba jugando Aitor un poquito más tranquilo como en los primeros partidos tocando más el balón. Y Asensio en cambio está yendo más directo. Siempre busca la banda y ahora ha encontrado un balón por dentro. Y con su propio jugador haya marcado el primero. Y esto es prácticamente noticia. A Aitor Ruibal por detrás en el marcador. No sé si le llegó a pasar contra el Valladolid. Pero es raro ver a Aitor perderse uno. Es pelote a Ander Almenolid. Es porque viene Marco. ¡Viene Gareth! 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 ¡Tuvo el segundo Ander! ¡La tuvo! ¡Como dice Manolo Eden Asad! ¡A punto! ¡Ha estado de llegar el segundo! Parecía que entraba. Yo creía que la había visto dentro. Pero finalmente no cae el segundo a favor del Real Madrid. El Lega que yo creo que había tenido la máscara hasta el momento del partido. Esa en la que parecía que un jugador que era tirado al suelo por Courtois cortaba el disparo que iba hacia la portería. Pero al final el que se adelanta es el Real Madrid aquí en Butarque. Con de hecho publicidad de Twitch en las bandas. Lo cual es increíble. Se nos para un poquito. Pero sigue hacia adelante el partido. Lo que no tenemos Miguel Ángel es prácticamente conexión a internet. Alguien de los que está streameando le va un poquito. Justo, mira, 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 mira el centro. Cómo se complica Miguel Ángel. Balón para el Lega. Cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Casi miro, casi miro! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¡Que lo echa, que lo echa! ¡Carlos, cuánto lleva sin comer! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo me das! ¡Ay, el Whatsapp a última hora! ¡El Telegrama a última hora de Florentino! ¡Vamos a ver el Lega, Miguel Ángel, que está atacando! ¡Ahí va Óscar! La pisadita de Óscar no pudo desbordar a su pararecuperado. Toni Kroos recibe Marco Asensio. El cabreo embutarque de la hinchada del equipo pepinero es borrocotuda. Porque todo el mundo creía que la entrada de Casemiro era de roja directa. No lo vio así. ¿Quién? ¿Quién si no? No lo vio así Mateo Laoz, que no quiere ver nada. La pelota para el Lega es... ¿Quién es este? Es Brian Hill quien recibe Brian Hill para Jonathan Silva. 35 de la primera mitad. Gana el Real Madrid por un gol a cero. Ha marcado Marco Asensio, un pedazo de gol. Carrillo, de espaldas a la portería, deja de cara para Amadou. Amadou combinando con Recio. Se atreverá el disparo Recio, que era Recio. Filtra esa pelota para Óscar. Óscar intentaba desbordar a su marcador. No pudo con Luka Modric. Otra vez el Leganés. Ruibal, error en el pase. Mendy queda corto. Ha conseguido meter la bota in extremis en nombre del Real Madrid. Sale ya Ander, el equipo blanco. Intenta buscar el segundo Marco Asensio, que le dé un poquito más de tranquilidad. Sobre todo después de esa entrada del hombre que tira ahora mismo el balón. Que parece que está un poco nervioso, pero consigue encontrar uno de sus compañeros. Es Mendy. Mendy que se apoya en Luka Modric. Corriendo hacia delante el Real Madrid. En defensa viene el Lega, pero no consigue recuperar el balón. Cuidado que la podría poner Mendy con la pierna izquierda. La pone el remate. Lo saca la zaga del Lega, pero sigue atacando el Real Madrid. El balón que lo tiene Marco Asensio. Como la protege Marco con el vento en la espalda. Desde Julio lesionado y a puntito ya de volver a estar los terrenos de juegos. Viene Carlos. Viene Carlos Enrique. Carlos Enrique que ha subido para Gareth. Gareth, el pase. El balón por el Pichu Cuellar. Qué partidazo que estamos viendo. Y casi 140.000 euros ya conseguidos en este 0-1 con polémica. Podía haber sido rojo para Casemiro. Se está frotando las manos Josep Pedrerol. Se está frotando las manos Kim Domenek. Hoy el chiriquita viene calentito. Miguel Ángel 41 y medio gana el Madrid a final. El cuero para Brian Hill. A punto de concluir el primer tiempo. Sigue el 0-1. Sigue valiendo el gol de Marco Asensio. ¿Cuánto se va a hablar de esa posible explosión de Casemiro? Oscar con la pelota. Oscar que encara. Oscar que la suelta para Recio. Recio adelanta para Carrillo. Qué bueno que es Carrillo. Percio la pelota a Carrillo porque ha cortado Sergio Ramos. Turno de réplica y contragolpe del Real Madrid. La apertura hacia la banda para Carvajal. Eleva el cuero. Carvajal quería llegar a la pelota de Nazar pero no lo pudo a pesar de chocar con Jonathan Silva. Se la lleva el Leganés que está jugando por mediación de Oscar. Oscar busca ya la portería de Thibaut Courtois. Se le agota el tiempo al conjunto de Aitor Ruival. Recibe la bola Brian Hill. Brian Hill en dificultades. El despeje defensivo. El balón para el Real Madrid que va a tener Ander la última del primer tiempo. Ahí está. Llegamos al descuento de la primera parte. Dos que ha dado el cuarto árbitro y los va a intentar aprovechar el Real Madrid para conseguir un gol más de ventaja. Está Hazard dentro del área. Ojo, cuidado. No ha visto nada. No hay nada. Es Mateu. No ve nada, Mateu. Creo que están desactivadas las manos, ¿no? Esto no lo confirmará nadie. Manos no hay, manos no hay. Que no sé qué es de manos, qué manos no hay. Manos no hay. La puedes coger como Pau Gasol. Puedes pivotar y Mateu dice sigan, sigan. Pero Mateu si me han disparado. Sigan, sigan. Minisegunda. Y gol. Y gol, 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 gol del Belga. Gol del 7. No es Cristiano. Es Edén. Es Hazard. El gol psicológico. En el 2-42. Hasta que marque el Madrid. Con el tiempo cumplido. La cruzó Edén. Puso el segundo Miguel Ángel. Descanso. Le gané 0. Real Madrid 2. Bueno, Descanso. Y arrancó ya la segunda mitad. Aquí nadie quiere... No, 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 no. Se acaba ahora. Se acaba ahora. Se acaba ahora el primer tiempo. 0-2. Mucha enorme ventaja del Real Madrid. Con polémica. Los goles. Mario. De Asensio. Y de Eden Hazard. Estaba viendo en los porcentajes que Aitor estaba teniendo más el balón. Que es un jugador que juega más pausado. Pero claro, Asensio está yendo directamente a por el gol. Un poquito más directo y a encontrar ahí los dos goles. Yo creo que se va a hablar mucho mañana. Las comidas más que del coronavirus. De la entrada de Casemiro. Y de ese gol del Madrid con el tiempo cumplido. Ya está la gente llorando. Y del empujón de Courtois. Bueno, bueno, bueno. Ander, Ander. Cuidado, Ander. Demasiada polémica. Está Twitter ahora calentito. Mira, 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 Marco. Mira, Marco para Gareth. Si quiere dar la vuelta, la Galicia la va a perder. Pero el gol Miguel Ángel lo había llegado en el 2-40. El gol lo había llegado tarde. Pero Mateo decía sigan, sigan. Y nosotros seguimos, seguimos. Miguel Ángel ataca al Lega. La pelota para Óscar. Quiso entregar el cuero a Óscar. Fue abajo. Perfecto al corte. Rafael Barán ha combinado el francés con Kroos. Kroos para Modric. Modric en la apertura para Fernand Bendy. Se incorpora como una locomotora el francés por esa banda. Ha decidido retrasar para Carlos Enrique Casemiro. ¡Qué balón! El balón de izquierda-derecha. Menudo cambio de juego delicioso. Luka Modric en la izquierda. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Luka Modric en una acción que nace con un cambio de juego delicioso de izquierda-derecha. El centro y la llegada del croata. ¡Pata, pum! Y para adentro, 0-3. La final tiene Ibai Mario Ander, color blanco. Y te digo una cosa, Mario. Ahí hemos visto la media. Efectivamente, todos tienen 85 de media. Luka Modric, 85 de media y dispara así. Bueno, es lo que hay. Pero lo hemos visto ahora en la pausa. Todos tienen 85 de media, Mario. Así que, bueno, es lo que hay. Es difícil de creer con ese disparo, pero es así. No hay nada raro. Están jugando los dos jugadores con los jugadores con la misma media. Prácticamente los jugadores todo es lo mismo. Y Asensio está demostrando que ahora mismo a mí no me gustaría jugar contra Asensio ahora. Bueno, es que ese es el tema, Ander. Asensio es muy bueno. O sea, otra cosa es tal el penalti. Estamos aquí bromeando. Pero que viene de meterle 7 al jugador del Eibar que ha eliminado a Borja Iglesias. Hombre, estos meses al FIFA un rato le ha echado, ¿eh? Un ratillo. Es un poco como curtó la cuarentena, Ander, ¿no? El planning del día, 17 horas del FIFA y las otras 7 para dormir. Pero no, decía Marco que ha estado trabajando también muy, muy duro para llegar ya a la recta final de su lesión. Miguel Ángel, Lega Nester, Real Madrid 3, va a buscar la machada el equipo pepinero. Comenzó la segunda mitad con alguna variación, tanto en uno como en otro equipo. La incorporación al ataque de Carrillo, metió el centro, se frenó un poquito la imagen. Que no se nos caiga, por Dios. Balón al área, Carrillo, buena bola, buena bola. La anticipación de Felsima no valía la jugada fuera de juego. Ha entrado Militao. Sí. Ha entrado Militao. No puede ser. Casemiro. Ha metido otro central porque Casemiro tiene amarilla y creo que está jugando con tres centrales y dos carrileros. Impresionante, Marco, tácticamente. Ay, cuidado, Shizu, cuidado, Shizu, como acabes mal la temporada. Marco, hombre, entrenar no creo, que tiene 22 años. Viene Marco Asensio, la va a recuperar Omeruo. El balón para Recio. Quiere salir el club deportivo Leganés, quiere salir el Lega. Quiere salir Recio, que bien lo ha hecho. Le ha sentado. Mira, 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 que golazo. ¡Oh! ¡No me lo creo! No puede ser, era muy bonito. ¡No me lo creo! ¡Qué injusto, Bander! ¡Era un golazo! Le había pegado bien y sale pegadita al palo. El pase filtrado era buenísimo para que rematase al jugador del Leganés, pero se le ha ido por la derecha de la portería. Yo pensaba que iba a intentar pasarla por encima de Thibaut Courtois. Era algo complicado, pero al final la intentó buscar por un lado y no la ha salido. Pero cuidado porque sigue atacando el Leganés. Lo está intentando con ese 4-3-3 ofensivo que ha puesto Aitor Ruival. No lo consigue. Recupera al Gran Madrid. Ahí va Toni Kroos, el envío adelantado para Gareth Bale. La pone Gareth Bale para Eden Hazard. Buena recuperación de Meruo, que se apoya en Navarro. Navarro por dentro para Recio. Recio engancha con Carrillo. Se gira el argentino que siempre genera peligro. Intentó la combinación con Óscar. Le quitaron la pelota a Óscar Rodríguez. Saca el balón de esa manera. Thibaut Courtois. El patapón para arriba del cáncerbero belga. Es una asistencia para Carvajal. Por ahí se proyecta Carvajal, que mete el centro. Intentaba llegar a la pelota, pero no lo consiguió absolutamente nadie del Real Madrid. Ya ataca. Ya quiere generar fútbol. Ya quiere crearlo el Leganés. Este es Amadou. A Amadou se lo piensa. Cuatro. Espera en el balón. Buena apertura para Brian Gilmet. El centro Brian. El retiro. Que no lo pudo conectar nadie. Saque de banda favorable al club deportivo Leganés. Ha mejorado Mario Aitor Ruival en el segundo tiempo. Ha mejorado, sí. Sobre todo esa ocasión que ha tenido yo. La verdad que la veía dentro. Pero Marco está defendiendo bastante bien. Aparte de atacar bastante fuerte en los partidos. Cuidado, eh. Cuidado con el Legas. Estaba acercando el Toro Ruival, pero nada. La va a sacar el Ramaday con Ramos. Tocó de primera Marco Asensio. Qué bien clase. Qué bien clase, Marco. Mira que viene. Viene el 7. Viene el 7. Viene el Belga. Viene Edén. ¿Cómo espera sus compañeros? ¿Cómo retrocede? No tiene prisa. Si voy ganando 0-3, dice Marco Asensio. En estos más de 140.000 euros donados ya en el fin de semana. Ahora que aparece es Toni Kroos. Toni Kroos siempre es la llave del Real Madrid. Pero gane, 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 gane. Tuvo el torneo Ayander. Tuvo la copa. Ha parado el pecho cuellar. La paró y la mandó a córner que pone ya en juego el Real Madrid por medio de Luka Modric, que es el que está ahora en la frontal del área. Má, con el disparo se mete en el área. Cuidado que se puede ir. La va a poner pierna derecha. Ya no consigue encontrar a ningún compañero, pero la posesión, que sigue siendo del conjunto blanco, manteniendo la pelota Marco Asensio. No quiere problemas, pero se vuelve a meter en el área. Cuidado que podría disparar. Muy forzado el tiro. Sacará de puerta el Pichu Cuellar. La pondrá en marcha el club deportivo leganés. Lo hace Pichu Cuellar con ese envío largo, directo, buscando a los puntas. Metió la cabeza. Carrillo consigue bajarla. El equipo pepinero ya está jugando a Amadou. Amadou metido en terreno de juego del Real Madrid. La apertura para Jonathan Silva. 65 del encuentro, 0 a 3. Necesita la machada el club deportivo leganés. Carrillo a punto de perder la pelota. Buena anticipación de Rafael Varane. Sale a toda pastilla el Real Madrid. Es muy buena la apertura para Eden Hazard. Desde ahí arranca el belga, que afortunadamente en el videojuego no está lesionado. Buena bola, buena bola. Asensio mano a mano. Mete el centro Asensio. No puede rematar absolutamente nadie. Ha conseguido sacar la pelota a la retaguardia del leganés. Vuelve a buscar la portería de Courtois. El conjunto de Aitor Ruibal con Óscar Rodríguez. Óscar intentó combinar y lo consiguió. Vuelve a tener la pelota el número 27 del cuadro pepinero. Buena. Y Barreción. ¡No! No te creo. Nada, las está teniendo Mario, eh. Las está teniendo Mario, pero ha fallado dos clarísimas. Se podía haber metido el lega en la final, pero las está fallando todas. Aitor Ruibal aquí también un poquito con la presión. En el día de su cumpleaños, Marco Asensio. Que claro, mientras sigas fallando estas en legas, que tiene el torneo ya ganado. Lo tiene hecho. Le falla la precisión un poquito. Es a lo mejor lo que decía Lucas en Ultimate Team. Tienes un Rolando Nazario, un media 90 y pico. Y las pueden clavar más fácil que aquí jugadores. Que sí que es verdad que con media 85 es mejor que los que vienen del leganés normal. Pero igualmente no tienen una definición tampoco tan increíble. Y Marco que sigue haciendo cambios. No da el partido todavía por ganado. Jovic por Mendy, pero ha metido a Marcelo. Ahí está. Es decir, hombre atacante por atacante. Sería Jovic por Bale y Marcelo por Mendy. Y mete a Marcelo, a pesar de que es de un corte quizá más ofensivo que Mendy. Pero quiere tener ahí al lateral fresco. Y mete a Jovic, que antes ha salido. Y ha metido dos golitos para Marco Asensio. No quiere utilizar a Karim Benzema. Prefiere a Luka Jovic. ¡Cómo ha metido el cuerpo Rafael Ander! Se lo ha quitado encima como si fuera un niño. 70 de partido. Le gane 0, Real Madrid 3. Y cuidado porque este balón podría ser peligroso para el Real Madrid. Corre Luka Modric por la banda izquierda. El balón al centro. La tiene Jovic. Le puede pegar. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale al palo el rechace! No lo consigue cazar ningún delantero madridista. ¡Bateo! Le faltan 20 minutos. ¿Qué ha hecho Mateo ahí? Ha tenido que saltar de manera acrobática para evitar el balón. Al palo Luka Jovic está atacando el Madrid. ¡Qué bonito! ¡Mira, Den, qué bonito! ¡Mira, Den, qué bonito Miguel Ángel! Corner para el Madrid. Ha tenido en ese palo el torneo Marco Asensio. Si es que no lo tiene ya. Lo va a patear Marco Asensio. La pone en la frontera del área. No había absolutamente nadie en esa parte del campo. La batalla por el balón va a sacar de costado el club deportivo leganés. Lo hace ya el equipo de Héctor Ruibal. 72 de partido, menos de 20. 140.633 euros. ¡Qué maravilla la recaudación que estamos teniendo! Podría ser un poquito más. Sigan aportando. Ahí va el club deportivo leganés. Recuperó el Real Madrid. Recibe Toni Kroos. Se cruzó Meru. El rechace va a favorecer a quien a Toni Kroos. Que busca el largo ya a su compañero. Intervino Dimitro Siobas. El hombre de la barba. El griego para evitar que ese balón encontrara destinatario. Ataque en Liga. Es Carrillo. Deja para Amadou. A Amadou presionado por dos. Se zafó en la marca de dos a Amadou. Bueno, Amadou parece... En este torneo parece... No sé quién parece Amadou. Espera que va Asensio. Espera que va Asensio. Más fuerte. Metió la bota para recuperar la pelota de Dimitro Siobas. Fue al suelo Amadou. Y Mateo dice... Ha pitado falta, Mateo. Pero esto qué es. Pero esto qué es. Mateo pitando falta. La lanzó Leganes. Omerúo. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuera otra vez. No te creo. Ha tenido tres para haber marcado y salió las tres fuera. Dale, Ibai. Minuto ya 77. 0-3. Que va ganando el Real Madrid. Mira, 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 mira. Que se mete en el partido. Ahí está. Espérate, espérate. Mira, mira, mira. Que se mete en el partido Carrillo. El pichichi del torneo. Lo va a intentar a la épica el Leganes. Ander tiene tiempo, al menos para sacar un gol de oro. Ahí estaba Carrillo, el goleador en este torneo del Club Deportivo Leganes. Que le mete en la final a falta de 12 para que Mateo Laot decrete el final del partido. Vamos a ver si a Marco Asensio no le entra un poquito el canguelo. Y tiene que aguantar el resultado. Quedan poco más de 10 minutos para que acabe la final. 1-3. Ha cambiado un poquito el panorama gracias al gol de Carrillo. Pero ahí va el Real Madrid buscando el cuarto, buscando la sentencia. Salió a los pies. Luka Jovic, Pichu Cuellar. Se la quedó el cancerbero del Lega. Ataca el equipo pepinero. Ataca el equipo de Ruibal. El envío largo, el envío directo. Ya la desesperada. Buscando a los puntas con rapidez. El Leganes recuperó el Real Madrid. Este que tiene la pelota es Toni Kroos. Kroos levanta la mirada. Realiza la apertura viendo la incorporación de Carvajal. Carvajal la mete por dentro. Este es Luka Modric. Modric para Carvajal. Centra Carvajal. El control de Asensio. Bueno, 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 bueno. El cuarto. La sentencia. Lo firma el Capi. Lo firma el bigoleador de la final. Lo firma el entrenador. Lo firma el hombre que se va a llevar el torneo. Lo firma Marco Asensio. Se quiere a sí mismo, ¿eh? Marco Asensio. Se pone de capitán. Tira las faltas. Mete los goles. Se pone de titular de entrenador. Y creo que en el Madrid de baloncesto juega de pívot. Bueno. Junto a Felipe Reyes. Viene Marco. Fuera de juego. Pero esto, Mario, está sentenciado. Ahora sí que sigue. El Leganes necesita 24 milagros para levantar esto. El Madrid que va a ser campeón. Sí, tenemos los partidos un poquito más largos de lo normal. Durar un poquito más. Hoy va el tiempo más despacito. Pero ya son tres goles. Y Asensio lo veo muy fuerte en el partido ya. Ahí va el Madrid. Es Carvajal. Casi 85. Retrasa Carvajal para Varane. Desde ahí sale el zaguero francés. Cambia la dirección del juego. Perfecto el control de Marcelo. Prácticamente la primera intervención del brasileño. Le quitaron la pelota a Marcelo. Sale rápido el Leganes. Ander. Vamos a ver si consigue tener una más para poder maquillar un poco el resultado de esta final que se está disputando en Butarque. El pase filtrado que es bueno para Gil. Le siguen dos compañeros. El pase que no es tan bueno. La quiere meter por arriba. La ha salvado. Una pelota que iba para adentro. Intentó la vaselina al jugador del Lega. No lo ha conseguido. Pero sigue atacando. Es Oscar. Lo puede intentar. Pierna derecha. Gol. 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 Gol del Lega. Coge la pelota. No la puede coger. Se ha hecho un lío. Pero gol de Oscar. Qué golazo de Oscar. Y qué barbaridad. Cuando ahora mismo superamos la barrera de los 170.000 espectadores en Twitch. De los casi 141.000 euros donados. Es una auténtica barbaridad. Todo el apoyo. Y el Lega Nez que lo va a intentar hasta el final. Pero es casi imposible. El Madrid que está rozando el título. Roncero esto no es una Champions. Esto no lo cuentes amigo. Que esto es un torneo de FIFA. Benéfico solidario. Lo va a intentar hasta el final el Lega. Mira cómo se quiere meter en el partido. Tirando ya de segada Marco Asensio. Que lleva jugando toda la tarde. Que lleva jugando todo el finde. Viene Marcelo Videira. Va a sacar un saque de bando importante. Y esto se va a acabar aquí. Se lo va a quedar finalmente el Lega. Tres minutos de añadido Miguel Ángel. No va a haber mucho tiempo para más. Recuperó la pelota el Real Madrid. Puede acabar la final. El campeón teniendo el cuero. La apertura para Marcelo. Marcelo que encara. Le arrebata el balón de Imitro Siobas. El envío adelantado. Ya hemos cumplido casi minuto y medio de los tres. Que añadió Mateo Laoz. Recibe la pelota Madú. Lanza el contragolpe. El club deportivo leganés. Que quiere marcar el tercero. Y meterle un poquito de picante a la final. La bola para Ruibal. Ruibal la aguanta. Ruibal probó la apertura. Estaba al quiter Rafael Varane. Recupera y sale a toda pastilla el Madrid. ¿Quién es este? Es Luka Jovic. Le leyó las intenciones de Imitro Siobas. Recio juega para el leganés. En la que puede ser la última del partido. La última del campeonato. Ahí va el Lega. Recupera el Madrid. Se va a acabar. Se acabó. El Real Madrid es el campeón de la Liga Santander Challenge. Se impuso en la final por cuatro goles a dos. El equipo blanco al club deportivo leganés.